bienvenidos a un nuevo vídeo y no el gt86 no se ha vendido el gt86 está aquí para quedarse hoy le vamos a hacer unas cuantas modificaciones que tengo pendientes y solventar algunas cosas y hacerle un mantenimiento de caja de cambios y diferencial hay mucha gente que tiene olvidado el tema de diferencial y vamos tiene un mantenimiento igual que si fuera un motor tiene su aceite igual que una caja de cambios y eso vamos a hacer tanto la caja de cambios como el diferencial cambiarle aceite y vamos a solventar un ruidito que tengo los colectores es decir cuando subo una cuesta por ejemplo que hace como que tira más del peso de los colectores hace un pequeño ruido y yo creo que es porque las las tuercas están un poco flojas vamos a desmontar todo lo que son los cárter y vamos a ver que nos encontramos ahí así que nada vamos ya tenemos elevado el coche y puestos en las burriquetas que sé que no es la mejor manera pero bueno no tenía elevador y nada seguridad ante todo la buena llanta debajo de la del coche por si acaso se cayera recemos que no se caiga y nada vamos a abrir el cubre cárter que como habéis visto en anteriores vídeos es el cárter este de aluminio y la chapa está de aquí detrás va con unos tornillos y no se sacan los tornillos y ya podremos acceder a los colectores perfectamente y seguramente tendremos que sacar la línea del tramo medio veremos a ver si si podemos sacar los colectores sin sacar la línea del tramo medio vamos a desmontarlo pistola y para adentro aunque parezca que esté aquí a gusto tumbado no lo estoy estoy a centímetros del coche el que no tengas los medios para hacerlo no te impide hacerlo así que nada te pueden buscar borriquetas un gato elevar el coche y hacer lo que se puede bueno y así es como se sacaría el cubre cárter he estado como una hora sacando esto pero es lo que toca vamos a ver que nos encontramos ahí en los colectores y antes de ver eso vamos a organizar los tornillos y todo para que no se pierda nada pues haber estado mirando y no me he encontrado nada así raro digamos que las tuercas están bien apretadas una de las veces después de poner el colector sí que me encontré todas las tuercas aflojadas y en este caso están bien la junta la cambié cuando cambié la tuerca que estaba floja porque digamos que la junta se habían abierto se habían soplado las juntas que es como se le llama puse unas juntas que son reforzadas es decir en el centro de donde lleva los agujeros para cada para cada salida de gases de cada cilindro digamos lleva un refuerzo que es una chapita que lo que hace es que no se sople la junta esta parte la veo bien ya veis que que no se mueve ni nada o sea que esta parte está bien y lo único que puedo ver en esta junta así que veo una pequeña diferencia que puede ser que por aquí es por donde esté jugando esta parte de aquí yo lo que tenía pensado es mira esto es el colector corto por aquí corto por aquí y pongo aquí un flexible que lo que va a hacer es que no va a transmitir la vibración a la parte de los colectores los otros tramos atrás porque digamos que si hay una pequeña vibración el flexible lo va a absorber por así decirlo pero viendo esto seguramente no haga eso la idea era ponerle este flexible o este otro pero no sé mucho trabajo y no sé si se va a solucionar el problema vamos a ver qué es lo que pasa pero antes lo que vamos a hacer es un cambio de aceite que vamos a poner este de la marca de te saco el abuline el pro ds es un aceite sintético y 5 w 30 es un aceite que para los gt86 dicen que lo mejor es el 0 w 20 pero es un aceite que en realidad funciona muy bien a bajas temperaturas y demás pero como yo vivo en una zona donde hace bastante calor voy a probar este 5 w 30 si no me funciona bien este pues lo que haré es volver otra vez al 0 w 20 pero bueno por probar que no quede yo creo que en las temperaturas que tengo donde voy a utilizar el coche este va a ser el mejor ya sabéis que todos los aceites los compro en lubricantes web punto es porque son donde mejor precio tienen y luego vamos a ver lo que vamos a echar de aceite para la caja de cambios y diferencial para la caja de cambios recomiendan el 10 300 normal el sin ls pero para el diferencial siempre es recomendable utilizar el ls yo no sé la diferencia entre uno u otro sé que este es para más destinado a la competición pero no ya digo que no tengo ni idea y luego para el tema de tapón de llenado y demás os voy a dejar las referencias si tenéis un gt86 porque a mí me ha tocado ver unos cuantos vídeos hasta que he visto la referencia que es y esto podéis ir a la toyota que los recogen y demás este de aquí son las del diferencial que de éstas tienen un montón aquí dejo la referencia y de éstas las podéis encontrar si o si vais a cualquier toyota pero éstas o la tienen que recoger esto aquí dice que van en pack de 10 pero bueno a mí me han podido recoger sueltas he pedido cuatro por si algún día tengo que hacer otra vez un cambio de aceite que dudo que yo le haga otros 60.000 kilómetros ya que uso muy poco el coche ahora mismo tiene 61.000 kilómetros y éstas son las otras ya digo éstas son las de la caja de cambio ésta es una digamos del tapón de llenado y otro del vaciado nada ahora vamos a sacar el aceite al motor quitamos la varilla del aceite para que entre aire ponemos una cubeta justo debajo del tapón para que cuando quitemos el tapón pues no sería una buena y vamos aflojando poco a poco por cierto esto es mejor hacerlo con el aceite caliente ahora mismo está un poco caliente o sea que va a salir fluido pero si lo hubiera tenido un pelín más caliente hubiera salido bastante mejor fuente este aceite tendrá alrededor de unos 8.000 kilómetros más o menos siguiente paso sacar el filtro de aceite y creo que me hace falta una herramienta que no tengo pero bueno vamos a ver si con la mano podemos ir a comprar la herramienta ya la tengo y nada vamos a soltar el filtro ahora sí que se puede sacar con la mano y aquí tenemos el filtro que la verdad no se ve muy sucio vale este es el filtro nuevo que también lo he comprado en lubricantes web punto es y vemos que hay grandes diferencias ya que este es más alargado este es el oficial y es como más achatado y más más ancho pero la función es la misma tienen los mismos agujeros eso es muy importante que hay que comprobarlo y luego el diámetro de esto y esto lo comprobado con el calibre y es igual entonces hace la misma función ahora importante mojamos un pelín el dedo y mojamos la junta ahora con el aceite puesto en la junta solamente queda ponerlo aquí y enroscar siempre muy importante para enroscar no hace falta hacer mucha fuerza ni utilizar la herramienta para apretar ni nada le damos un apretón con la mano hasta que no podamos más y es más que suficiente hasta que veamos que no podamos más eso es más que suficiente para que no pierda por la junta ahora vamos a hacer un pequeño enjuague que vamos a meter un poco de aceite y cuando pongamos un poco de aceite ya cogemos le ponemos el tornillo del cárter y listo ponemos un embudo y echamos un poco de aceite tornillo puesto y nada limpiamos un poco y sacamos el aceite viejo afuera ahora lo que tenemos que hacer es echar el aceite al motor que son 5 con 4 litros esta garrafa tiene 4 litros entonces nos va a hacer falta otra que la tengo ahí dentro este embudo la verdad que está bastante bien porque tiene filtro incorporado ya que no va a entrar ninguna suciedad al motor ni nada vale tiene 3 con 9 o algo así para que tenemos la marca aún no hemos llegado al 3 y tendríamos que llegar aquí al 2 con 5 vale y ahora sí que estamos en la línea del 2 con 5 sacamos el embudo con cuidado y listo cambio de aceite al motor hecho eso sí por favor esto de aquí no lo echéis a una alcantarilla ni al suelo ni a la basura ni nada lo lleváis a un punto limpio y yo lo que voy a hacer es meterlo a la botella que hemos vaciado se mete aquí y se cierra y una vez que tengamos unas cuantas botellas yo lo llevo un punto limpio me lo recogen y listo ya estamos en el día siguiente seguimos con el mantenimiento del gt86 y ahora lo que vamos a hacer es sacarle el aceite a la caja de cambio y aquí tenemos el tapón de llenado y el tapón de vaciado ya tengo la llave correcta y ahora lo que vamos a hacer es sacar un poco el tapón de llenado y luego ya sacaremos el tapón de vaciado hacemos esto para que coja aire la caja de cambio y así salga con más fluidez y aquí tengo la cubeta nada ya lo tenemos aflojado y ahora vamos sacando un tornillo y ya sale la valvulina la verdad que está saliendo bastante limpia y aquí tenemos el tapón de vaciado este tiene imán se va quedando pegado toda la ferricha y no tiene casi ferricha también es verdad que el coche no tiene casi kilómetros que son 60.000 lo recomendado es hacerle el cambio de valvulina a los 60.000 que en este caso nosotros lo estamos haciendo a los 60.000 pero yo creo que la toyota y demás no lo hacen en los 60.000 kilómetros entonces lo hacen con bastante más kilómetros y bueno este es el de llenado vamos a cambiarle las juntas que aquí las tenemos estas son las desgastadas y aquí tenemos las que le vamos a poner esto lo vamos a limpiar para limpiarlo vamos a utilizar nuestro amigo limpiador de frenos esto siempre viene bien para todo el tornillo de vaciado ya lo hemos puesto y ahora tenemos aquí la valvulina de los mejores de lubricantes web punto es bueno es una valvulina de motul que la hemos comprado en lubricantes web punto es y es la year 300 ls 75 w 90 esta es 100% sintética y vamos a echarla en la caja de cambios por aquí por el tapón de llenado algo que tiene bueno esta valvulina es que tenemos esta parte de aquí que no vamos a necesitar embudo ni nada es decir pondremos la botella de helado meteremos este pitorro y llenaremos y así es como se llenan las cajas de cambio de aceite en automático vale tiene un poco de pérdida pero es que es lo mejor ya no hay manera de exprimir el bote si no es metiéndolo ahí después de poner dos con dos litros tapón puesto y ahora pasamos al diferencial y como la caja de cambios el diferencial tiene el mismo sistema un tapón de llenado y aquí un tapón de vaciado abrimos el de vaciado para que salga todo el aceite pues nada este ya lo tenemos sacado y ahora falta el de vaciado y aquí vemos el tapón con el imán que tiene ferrita pero bueno no hay mucha se ha comparado con lo que yo he visto por ahí de vídeos haciéndole el mantenimiento al gente 86 está bastante limpio bueno y esto mismo método que con el otro tornillo cogemos lo ponemos ahí ponemos limpia frenos y limpio ahora cambiamos las arandelas que la nueva tira si el borde citó hacia arriba tapón citó de vaciado puesto y ahora toca llenarlo vamos a poner el que he dicho el gear 300 l se lo recuerdo para que lo sepáis este diferencial va llenado con uno con dos litros o sea que haría falta un bote y 200 mililitros de otro una vez que veamos que sale la valvulina ya es cuestión de poner el tapón y apretarlo limpiamos un poco por aquí y ahora sí que está listo yo tendríamos el mantenimiento hecho y bueno lo estado valorando y consultando un poco con la almohada y si vamos a desmontar colectores y vamos a ver qué podemos hacer para solucionar ese ruido de los colectores ya es un ruido que cuando está subiendo por ejemplo la cuesta del parking pues es como que se escucha como que se descuelga sabes como que pesa el el tramo del escape y como que vibra un poco para desmontar el colector que está por ahí hay que desconectar las ondas landa que están aquí y como no tengo la llave específica para sacarlo pues lo que voy a sacar es el conector que está aquí pero tenemos unos problemas porque trae aquí unas bridas sujetas con unos clips y para eso tengo aquí la solución la solución es este pedazo de maletín de más pedin rods que estos canelan ramas porque tenemos tanto para sacar pines de los conectores es decir pines del arnés eléctrico o también sacar grapas y todo eso esta es la herramienta que más utilizo es una herramienta que la verdad me viene súper bien para hacer palanca y ya lo tendríamos suelto ahora falta el otro este de aquí que no lo había visto y por aquí conectores sueltos vale estaba aquí desmontando los colectores y he estado valorando un poco la situación y viendo a ver por dónde pasaba el tramo y veo que por aquí que pasa por encima de la cremallera de dirección lo que veo en esa curva de ahí digamos que está tocando entonces se muevo yo se está aflojando tornillos para que se mueva y si lo muevo se está tocando pero literalmente que está tocando entonces cuando acelera el coche posiblemente el tramo vibra y cuando vibra el tramo está tocando digamos en la parte de aquí en la chapa está esto la cremallera de dirección y el tramo pasa por encima este tramo se le cambió el problema está en los colectores porque con el overpipe anterior también seguía teniendo eso ese ruido y creo que esta parte de aquí esta brida de aquí está muy baja entonces lo que voy a hacer es sí que voy a sacar el colector pero lo que voy a estar haciendo es golpeando la brida hacia arriba para ver si doblo un poco el tubo este este tramo de aquí esta curva a ver si lo llevo un pelín hacia arriba para que deje de tocar aquí vale ya está suelta la brida y veo que podría subirlo un pelín sin necesidad de golpear nada pero veo que si subo aquí hay mucha separación creo que lo ideal sería golpear lo que es la brida en esta parte de aquí para que vaya hacia aquí y se junte más y luego subirlo un poco sea golpear por aquí pero vamos el problema viene de aquí esto es el ruido que se escucha si yo pongo aquí un flexible como tenía pensado pues aún así va a vibrar más porque porque tiene el juego aquí y entonces este tramo se va a mover un montón y también lo que me he dado cuenta es que parece de risa mirar las tuercas que tenía estos tornillos o sea estos de risa vamos a poner unas arandelas en acero inoxidable como dios manda con su grosor y todo porque esto esto no lo puede llevar una brida tiene que llevar cosas en condiciones para que quede fuerte y no tenga nada de juego pues aquí tenemos el colector tenemos que golpear aquí entonces lo que voy a hacer es ponerlo aquí en la mesa e intentar dándole aquí con una maza de nylon así vamos a evitar que se deforme el metal y después otra de las cosas es golpear esta parte de aquí de la brida para que este tramo de aquí vaya hacia allí vale no sé si habremos ganado muchísimo pero es cuestión de probarlo pero para probarlo me he dado cuenta de una cosa es que digamos que la brida lleva al bloque del motor digamos que no entra bien y lo que pasa es que estos agujeros no cuadran bien con los espárragos entonces hay que comerla aquí un poco con la dremel y una fresita y nada vamos a ver si lo hacemos ya está todo comprobado y parece que los espárragos encajan bien en la brida del colector y ahora es cuestión de ponerlo le voy a poner también unas arandelas por debajo y vamos a ver si se vuelve a aflojar o no voy a probar de esta manera y si se vuelve a aflojar tengo varias ideas que son unas arandelas especiales tipo muelle yo creo que con eso ya sí que no se aflojará más pero de todas maneras vamos a probar si con unas arandelas simples no se afloja y listo porque he ido a unas cuantas tiendas y hoy sábado no tenían de ningún tipo de arandelas y que nada vamos a colocar el colector vale la abrida del colector funciona perfectamente como veis luego aquí lo que hemos hecho es correr un poco hacia arriba con lo que me permitía de aquí de las orejeras hemos subido lo máximo posible y si veis ahí la luz que hay ya no toca ya no toca y bueno apretaremos bien para que el poco espacio que hay no se venga bajo el escape y toque como como antes con la vibración que hacía yo creo que lo que pasó antes es que se apretó el tubo de escape estando bajo y por eso vibraba y luego aquí la brida que teníamos estaba bastante oxidada y lo que vamos a hacer es colocarlo igual con una junta y la junta que iba ahí era ésta que ésta no llega a fugar porque está reforzada pero igualmente está bastante oxidada y demás lo que vamos a poner es esta junta que de 2,5 pulgadas y además es reforzada igual que ésta pero tiene más base entonces con esto vamos a evitar que tenga fugas ya conectado las landas de nuevo pues nada día siguiente amanecemos con lluvia y nada toca trabajar igualmente voy a arrancar el coche y lo que voy a hacer es meterme debajo para comprobar que todas las juntas no fuguen arrancamos esta junta está bien esta junta también está bien y esta junta así que fuga un poco por arriba ahora le daremos un apretón a ver si se soluciona pero fuga un poco por esta parte de aquí al final el día de lluvia no pude hacer nada pero nada de nada comprobar que tenía fugas pero bueno al final lo he terminado hoy día lunes y nada estas son las arandelas que iba buscando que como me he tenido que esperar para hoy lunes pues he podido comprar las arandelas y ya se las he puesto en los colectores he puesto arandela normal arandela glower que es como se llama este tipo de arandelas que lo que hace es que tiene una especie de muelle que lo que hace es que la tuerca la empuja hacia abajo entonces crea una fuerza hacia la rosca que lo que evita es que se afloje lleva la tuerca debajo y listo por aquí abajo ya está todo tapado y ahora solamente queda probar el coche vamos a ver qué tal he estado rodando ya un poco están los aciertos ya calientes y la verdad es que he notado varias cosas que cuando meto el cambio digamos las otras veces cuando no tenía hecho el mantenimiento así que notaba como un pequeño tironcito o sea pero nada muy poco me tocaba a jugar un pelín con el embrague para poder solventar eso pero bueno que tampoco era algo muy preocupante pero ahora es que suelto el embrague y se nota que entra la marcha súper suave no sé si es placebo o porque de verdad se nota pero no sé a mí me ha parecido ese cambio pero no estoy seguro de que sea así incluso metiendo marchas rápidas funciona súper bien ahora estoy en una pendiente y el escape la verdad que no se escucha murió si me pongo en una cuesta por ejemplo esta voy a poner tercera esto le cuesta un montón vibra un montón el escape es normal pero no se escucha vibrar el escape como antes sobre todo ahí o sea cuando tú le metías bueno no siempre me pasa esto no pero cuando va por ejemplo en tercera y no a estas velocidades que voy un pelín más rápido que no quiero bajar a segunda es cuando el motor se esfuerza vibra más de la cuenta y ahí sí que notaba más el el sonido de ese metálico que chocaba pero bueno parece que ya está solventado de momento si no se aflojan las tuercas y hasta aquí estaría el vídeo del mantenimiento del gt86 gt86 no tengo pensado venderlo es un coche que me gusta muchísimo ya que cada vez que lo veo como que le veo una línea nueva una línea por aquí una línea por allí es que es un coche que no te cansas de verlo es un coche que solamente lo tengo para cogerlo los fines de semana utilizarlo muy poco para no hacerle casi kilómetros pero siempre hay que tenerlo a punto y nada para tenerlo a punto pues lo mejor son comprar todos los aceites en lubricantes web.es porque tienen el mejor precio y aquí abajo os dejaré un código descuento para que podáis adquirir todo lo que le he comprado al gt86 para vuestro coche vamos no es necesario que tengáis un gt86 para hacerle el mantenimiento a vuestro coche ponéis marca modelo y os saldrá todo el tipo de aceites que necesitáis para vuestro coche me habéis estado pidiendo modificaciones a este coche y modificaciones como tal no tengo pensado hacerle nada pero sí que hay una cosa que no me termina de convencer y es el sonido el sonido del escape con este pedazo de silenciador no suena a nada y si el tramo trasero cuando lo cambias es lo que más suena de este coche entonces había pensado algo que sería algo parecido a lo que le hemos hecho al mr2 pero aquí en el gt86 que os parece me gustaría saber qué opináis sobre un cutout en el gt86 porque la verdad que a mí me parece bastante interesante si voy por ciudad lo pongo silencioso o viajes largos que la verdad que un sonido ahí la verdad es que molesta entonces lo podría poner silencioso y si no sé voy a hacer tramos o alguna cosa pues ya cojo lo pongo con sonido y es algo que gusta sentir ahí el sonido del motor si queréis ver un vídeo así dejadlo aquí abajo en los comentarios y para que estén notificados cuando suba ese vídeo suscribirse al canal dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo